Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de lo que ocurrió en el deporte nacional hace 50 años, es decir, en marzo del año 1974. Yo sé que a muchos les gusta saber el acontecimiento o los pormenores de lo que sucedía hace 50 años en nuestro país en cuanto a deporte, no solamente del fútbol sino también otras disciplinas deportivas. Y comenzamos con el viernes primero de marzo, ese día la selección juvenil que era dirigida por Mario Lafoca González, partió Arica con mucho entusiasmo, Arica Chile en el inicio de lo que era el sudamericano juvenil. Habían elementos como José González Ganosa, el Puma Matías, Jaime Duarte, estaba Juan José Oré, estaba el mismo Roberto Mosquera y Calno Leturia entre algunos que iban a jugar luego en la primera división. Ese mismo día el Sporting Cristal, que no andaba bien en la Copa Libertadores, también viajó, pero a Ecuador, porque tenía que rivalizar ante Nacional y ante la Universidad Católica de Quito. Lo lamentable fue que ese día quien retorna de Ecuador fue Roberto Chale, retorna solo, aunque acompañado por Antonio Quintregeros, que estaba lesionado y tenía que verse por una afección a la nariz. Roberto Chale retorna porque el plantel defensor Lima, que había jugado ante el Nacional de Quito en la Universidad Católica, tenía un partido amistoso ante el MLE. Pero en un partido ante Nacional previo, tuvo una discusión con Roque Gastón Máspolis porque consideraba que él tenía que haber jugado y le habían avisado 48 horas antes que él iba a ser suplente. Y él se cruzó, dijo no, yo no quiero salir de suplente y esto devino en un informe del jefe de la agregación, el dirigente Federico Ruarte y el mismo Roque Gastón Máspolis, que dijeron que Roberto Chale se había rehusado a jugar o estar en el plantel en la Copa Libertadores en Ecuador. Roberto Chale llega y dice, bueno, yo explica que lo que había pasado, le había molestado que Párraga, que estaba lesionado, juega inyectado y no le dan la posibilidad que él juegue. Y en ese sentido dijo, bueno, yo estoy ya no a esperar la sanción que quieran darme los dirigentes del defensor Lima. El sábado 2 de marzo el Melgar le gana 2 a 0 al Huracán de Arequipa con goles de Ponce Arrué y Carlos Cachetada Solís. Y esto le da derecho a asistir al triangular en el Estadio Nacional. Todo esto porque eran partidos de revalidación, eran partidos de revalidación para quedarse en el torneo descentralizado. Por su parte el Sport Boys le gana 3 a 2 al Helvético de San Isidro y con este resultado se queda en primera. Por el cuadro rosado anotaron dos goles de Coco Ramírez y el otro fue de Lavalle. Era dirigido en ese tiempo el cuadro del Sport Boys por Walter Milera. Y de esta forma el Boys seguía, seguía, seguía en primera división. Por su parte Lauris goleó a trocero al Torino de Talara y también dio un paso importante para quedarse en la primera división. Esto la posibilidad de jugar a la Leguía en el Estadio Nacional de Lima. El domingo 3 de marzo en Ecuador Cristal empata 0 a 0 ante la Universidad Católica. En otros tiempos ese punto hubiera sido punto de oro, pero Cristal estaba último en la tabla. Entonces no le servía mucho ese empate. Le jugó muy a la defensiva el cuadro dirigido por Marcos Calderón y encima le anulan un gol a Pepe El Castillo. Había que esperar lo que tenía que suceder ante el Nacional de Quito. En partido amistoso defensor Lima, les dije que se había quedado en Ecuador, empata 0 a 0 ante el Emelec. Lo expulsan a Peláez por agresión a Patrulla Barbadillo, que era uno de los buenos elementos del cuadro de Breña. El lunes 4 de marzo el defensor Lima lanza un comunicado, rescindiendo contrato con Roberto Chales. Según el comunicado, Roberto Chales se negó a integrar el plantel que iba a jugar ante el Nacional de Quito. Fue su segundo partido en la Copa de Libertadores en Ecuador. Y todo esto en base a un informe, como ya lo adelanté, de Federico Uriarte, el presidente de la delegación, por supuesto Roque Gastón Máspolis, con quien había discutido Roberto Chales. Fue el fin de Roberto Chales en el equipo campeón. Defensor Lima fue el campeón del año 1973 y como tal estaba participando en la Copa Libertadores. En el sudamericano de Riobamba, en el Basque, Perú le gana 76 a 65 a Colombia, la selección femenina de Basque. Un día después, es decir, el martes 5 de marzo, le gana 71 a 68 a Brasil. Y esto le permite estar entusiasmado, motivado, para que se podía venir en este campeonato sudamericano extraordinario de básquetbol femenino que se estaba realizando en Riobamba, Ecuador. Al día siguiente, le gana a Paraguay 62 a 57, destacando Karim Yunek y Rosa Kelopana. Antes de, lo había dicho sobre el Basque, pero el miércoles 6 de marzo, Melgar le gana 3 a 2 al Atlético Torino en el Estadio Nacional y de esta manera confirma su presencia en el descentralizado 1974. Ponce Arruel, recordado Ponce Arruel, anota un gol y dos goles de Sánchez. Melgar, el cuadro dominó de esta manera, permanecía en el descentralizado o en la primera división. Ese mismo día en Quito, el Nacional de Quito, golea 3 a 0 al Sporting Cristal, lo deja en la cola de la tabla de posiciones y prácticamente el cuadro rimense estaba eliminado. Fue expulsado Chito de la Torre porque agredió a Stupiñán, quien había sido autor de dos goles. Imagínense todo lo que le pasaba al cuadro rimense que por ese tiempo ya no tenía tantas figuras como en años anteriores. En el Basque, Perú le gana a Ecuador 81-64. De esta manera empieza a creérsela, como se dice, que podía lograr el título sudamericano, pero le faltaba a Argentina. El viernes 8 de marzo por el sudamericano juvenil de fútbol Perú. Perú, que era dirigido por Mario La Foca González, debuta en el sudamericano de Chile. Juventud, este sudamericano de juventud de América, lamentablemente pierde 1 a 0 ante Paraguay. El primer tiempo Perú estuvo muy bien, pero el segundo, en la etapa complementaria, como que la selección peruana empieza a decaer y es ahí donde Paraguay, mediante un tiro libre de 15, lo vence a José González Canosa. El sábado 9 de marzo se conoce la noticia y hay imagen que Roberto, el perro abuero, el exjugador de la Alianza Lima, arregló contrato con el Everest de Ecuador. Y ahí se puede ver la imagen precisamente del volante peruano en arreglos con el gerente del cuadro ecuatoriano. Por su parte, el sudamericano de Basque. Buenas noticias para el deporte nacional. Perú se consagra campeón en el sudamericano femenino de Riobamba, Ecuador, al vencer 54 a 50 a la selección argentina, a la selección elbiceleste, destacando en este encuentro dramático Karim Yunek. Estaba también Lidia Quintana, estaba Rosa Quelopana, estaba Berta Román, Rosana Rivero, entre otras integrantes de esta selección que le regaló a la afición peruana este logro sudamericano. El domingo 10 de marzo, la selección juvenil de volei debuta en el sudamericano de Mendoza, Argentina y debuta ganándole 3 a 0 a Chile con marcadores de 15-6, 15-7 y 15-11. Se entusiasmó la selección femenina y todos sabíamos que el rival a vencer para el campeonato o el título era nada menos que Brasil, como siempre, en Sudamérica. Bueno, la selección de Vázquez tuvo un gran recibimiento en su retorno a nuestro país, en el aeropuerto. Jorge Chávez se podía ver a Karim Yunek, Rosa Quelopana con el trofeo. Como les dije, habían elementos importantes, como Rosa Zaguana, estaba Mariela Picasso, Lidia Quintana, estaba Rosana Rivero, perdón, estaba Pilar Coyloer y el técnico era Ari Vidal. Tremendo logro del basque femenino. Aquellos tiempos hoy realmente ya no se pueden ver esos logros en este deporte. El miércoles 13 de marzo, por el sudamericano juvenil de fútbol, la selección que participaba en la sede de Arica, la selección de fútbol dirigida por Mario La Foca, González empata 1 a 1, o perdón, le gana 1 a 0 a Ecuador, con gol de Jaime Duarte, de fuerte remate a los 23 minutos. Fue un buen primer tiempo de lo que sería la selección nacional y esto le permitía todavía tener chances para clasificar a la fase siguiente o la última fase de este sudamericano. Ese mismo día el defensor Lima, acá en nuestro país, de un paso importante para estar peleando por el grupo peruano-ecuatoriano en la Copa Libertadores, le gana 2 a 0 al Sporting Cristal. Lo elimina al cuadro rimense, el cuadro hebreña anota, anota Pedro Valesi, González a los 32 minutos y un autogol de Meillán a los 29 minutos del segundo tiempo. El cuadro dirigido por Roque Gastón Máspule, alineó con Verderi, José Navarro, Manso Estuqui y Triguero en la saga. Estuvo Manrique Párraga, José Fernández y adelante Pedro Alexi González, Héctor Leatómico Bailetti y Germán El Patrulla Barbadillo. Ese día, ese mismo día que gana el defensor Lima, se conoce que Roberto Chale, luego de haber tenido propuestas del Atlético Chalaco y del mismo Alianza Lima, como ya lo he contado en una crónica parte, firma por el Sport Boys, lo hace junto a Hernán Canchorros Castañeda, que jugaba un año antes en la U, y bueno, firman por el cuadro rosado, que tiene aspiraciones de ser una gran temporada, ese mismo 1974, esa temporada de 1974. Luego el técnico Diego Aburto, que días antes había reemplazado Walter Milera, fue el encargado de darle la bienvenida principalmente a Roberto Chale, el mundialista de México 70, el niño terrible de la bombonera. El jueves 14 de marzo, la selección juvenil de volei, en un reñido encuentro, le gana 3 a 2 a Argentina. Imagínense, y de esta manera, tenían pensado, ese gran partido ante Brasil, que era el rival a vencer, para lograr el título. Los 3 C a favor de Perú, fueron de 15 a 5, 15 a 13, y 15 a 11. Y los 12 que ganan Argentina, fueron 12 a 15, y 13 a 15. Chale, como ya lo había manifestado, estuvo entrenando, en el estadio Telmo Carvajo del Callao. El viernes 15 de marzo, la selección juvenil de volei, le gana 3 a 0 a Paraguay, en un realmente fácil encuentro, y como les dije, faltaba Brasil, para definir este título, sudamericano juvenil en Mendoza. En la esplanada de la tribuna norte, del Estadio Nacional, se realizan unas peleas a Mateus, entre Perú y Chile. Perú gana 4 peleas, a 2 de la selección chilena, Miguel Vitelli, le gana a Pero Toledo, en la categoría Ligero, perdón, en la categoría Gallo, en el estelar, Carlos Burga, Burga, el recordado Carlos Burga, le gana a Roberto Itufín, quien es sancionado por una agresión verbal, al árbitro, y es, mejor dicho, descalificado. Y segundo Corbeña, el peruano, le gana por puntos, a Juan Andrade, en la categoría, Walter, Walter Jr. Mientras que Vilca, vence, a Gerardo Pérez, y el árbitro, Vega, paró la pelea, porque creó, o consideró, que le estaban dando una paliza, al boxeador chileno. El sábado, 16 de marzo, bueno, se definió el campeonato juvenil de volei, en Mendoza, y lamentablemente, Brasil, fue el campeón, Perú es su campeón, porque la selección, a Uri Verde, le gana, 3-0, 3-6 a 0, con marcadores de 15 a 4, 15 y 7, y 15 a 1. Imagínense, ya Brasil, empezaba, digamos, a tener, esas disputas, por título, con Perú. En Sao Paulo, bueno, imagínense, ¿no? Otra rivalidad, entre Brasil, y Perú, pero esta vez, fue en boxeo, en Sao Paulo, Faustino Píriz, retuvo su título, sudamericano, de boxeo, de los pesos, completos, al vencer, a nuestro compatriota, Roberto Dávila, el surquillano, Roberto Dávila. El domingo, 17 de marzo, Roberto Chale, debuta, con la camiseta, del Sport Boys, pero fue muy amistoso, como lo he comentado, en una crónica anterior, porque se enfrenta, en el Lolo Fernández, es un partido de preparación, porque está a portas del debut, el descentralizado, empata 1-1 ante la U, Roberto Chale, como siempre, empieza a adueñarse del medio campo, daba pases en profundidad, pero, bueno, se queda en empate este encuentro, con anotación estoico, para la U, y trago dara, para el Sport Boys, ahí, se le vio a Roberto Chale, con sus compañeros de la U, y fue muy aplaudido, cuando lo cambia, Diego Aburto, digamos, en este partido, que sirvió, para que Roberto Chale, se vaya complementando, con sus, nuevos compañeros, de equipo. Finalmente, en la selección juvenil, no finalmente, la secuencia, que estamos contando, sino, la participación, de la selección juvenil de fútbol, queda eliminada, queda eliminada, el sudamericano de Chile, al empatar, uno a uno, ante Argentina, Carlos Leturi, anota, para el cuadro peruano, y Daniel Bertoni, el recordado, Daniel Bertoni, independiente de Avianeda, que le iba a ser campeón mundial, con la selección, mayores del 78, anota el empate, lo expulsan, a Jaime Duarte, y Perú, tuvo alguna mejora, pero esto no sirvió, para lograr, el triunfo, que le hubiera dado, el pase, a la siguiente fase, o la fase final, a la selección, dirigida, por Mario La Foca González, y de esta manera, le dice adiós, al sudamericano, y a la clasificación, al mundial. El miércoles 20 de mayo, en el estadio nacional, por Copa Libertadores, Nacional, de Ecuador, le gana, 3 a 1, Sporting Cristal, bueno, ya está, de más mencionar, la realidad, del cuadro remense, ¿no? Los dos goles, de Estupiñán, y un gol, de Paz, y Miño, en verdad que, lo de Cristal, era lamentable, ¿no? Lamentable, por el cuadro remense, anota, Reinaldo Jaime, de esta manera, digamos, el cuadro remense, está, por demás, eliminado. El jueves, 21 de marzo, las campeonas de basque, las campeonas, la selección mayor de basque, que había logrado el título, en Riobamba, Ecuador, llega al Palacio de Gobierno, y es homanejada, por el presidente, Juan Velasco Alvarado, por su señor esposa, y le dan los laureles deportivos, en verdad que, se lo merecían, se lo merecían, porque este deporte, en ese momento, era la mejor de Sudamérica. El sábado 23 de marzo, se inicia el desentrevizado, 1974, y el partido inaugural, fue el de, recordado, Atlético Chalaco, que empata, uno a uno, del CNI, el primer gol, fue el cuadro de Loreto, el cuadro de Quito, y lo anota, Henry Perales, el buen Henry Perales, que en la foto, lo pueden ver, al lado de Pichicho, Benavides, un símbolo, de Atlético Chalaco, empatan uno a uno, Perales anota, el primer gol, para el CNI, y el empate, de cuadro porteño, lo anota, en el segundo tiempo, Santiago Ojeda, en ese partido, los arqueros, eran de Chancay, Sartor, por André Tico Chalaco, y Juan Papelito Cáceres, por el CNI, de Iquitos. Ese mismo día, Roberto Chales, ya debuta oficialmente, con el Sport Boys, el Sport Boys, que empata, uno a uno, ante León de Huánuco, gol anotado, por el Boys, por Walter Daga, el tiro libre, y Áñez, en el segundo tiempo, por el cuadro, de Juanuco, Chale, debuta, de la mejor manera, pases en profundidad, fue muy aplaudido, sin embargo, como que todavía, no había buena compenetración, con los delanteos, de la misilera. El domingo, 24 de marzo, Alianza Lima, le gana 2 a 0, al Deportivo, Unión Pesquero, con goles de Velázquez, y Juan José Ábalos. Los blancas azules, debutaban con triunfo, de esta manera, en el descentralizado, 1974, por su parte, el defensor Lima, el campeón, vigente, con un cuadro, suplente, un cuadro B, empata, uno a uno, ante el Deportivo Municipal, anota Meillán, por el cuadro de la Franja, y lo empata Guillermo, la Rosa, por el cuadro Granate. En este encuentro, después de un año, después de casi un año, reaparece en el gramado, Lucho Lafuente. Hay que recordar, que Lucho Lafuente, se lesiona, en abril del año 1973, jugando un amistoso, por la selección peruana, que se preparaba, a las eliminatorias, para el Mundial de Alemania, 74. En otro partido, Lafu, Lafu, que ese año, iba a ser campeón, le gana, con un condundente, 5 a 1, al Manucci, en Trujillo. Dos goles de Portilla, y tres goles, de Ovaldo Cachito Ramírez, que iba a ser, el goleador del campeonato. Lo batón, a los 24 minutos, del primer tiempo, había anotado, por el cuadro, Trujillano. Cristal, Cristal, que no le iba, a bien, en la Copa Libertadores, le gana, 2 a 1, al Afonso Ugarte, de Puno, coles de, Augusto Palacio, y Orbegoso, y Arlendones, por el cuadro, de Puno. Otros resultados, se enciendó 3, Tumán, en el Cusco, 1, Pierola, 1 a 0, ante Junín, en Arequipa, a Urge, le gana, 3 a 0, a Romeño, en Chiclayo, Barrio, Feorífico, debuta, con 1 a 1, ante Grau, en Piura, mientras que, Guaral, que iba a ser sensación, ese año, debuta, de la mejor manera, porque en Guaral, le gana, 3 a 0, a Melgar, dos goles, de Carlos Chirinos, y uno, del gran, Perito Ruiz, 30 goles, se anotaron, en esa primera fecha, del descentralizado, el miércoles, 27 de marzo, y ya vamos, vamos a entrar, a la última recta, de esta crónica, por Copa Libertadores, el defensor Lima, le gana, 2 a 1, al Nacional, con goles, de Bailetti, y Barbadillo, por el cuadro ecuatoriano, anota Paz, y Miño, y esta manera, el Nacional, se guía primero, con 8 puntos, el defensor, quedaba 7 segundos, con 7 puntos, y le faltaba, jugar solamente, con la Universidad Católica, pero ya se había tumbado, al puntero, de esa liga, de esa llave, porque si Nacional, empataba o ganaba, prácticamente, el defensor Lima, quedaba eliminado, ese día, lucha fuente, la gran, boylebolista peruana, presenta su renuncia, a la selección nacional, porque acusa, a un dirigente, que la había maltratado, verbalmente, no dijo nombres, pero al día siguiente, jueves 28 de marzo, se conoce, que este dirigente, Augusto Garcés, secretario, de la Federación Peruana, de Bolli, fue la persona, que maltrató, a lucha fuentes, se solidarizó, la selección femenina, no quiso entrenar, y esto derivó, en la renuncia, de este mal dirigente, ante, todo lo que le había dicho, a lucha fuentes, y el viernes 29 de marzo, lucha fuentes, regresa, a los entrenamientos, de la selección peruana, pero tenía un problema, de oído, y tuvo que pasar, por el médico, para que la atienda, el sábado 30 de marzo, la segunda fecha, del descentralizado, la U le gana, 2 a 1, al alicaído, Sporting Cristal, con dos anotaciones, de Ovaldo Cachito Ramírez, que continuaba, oleador del campeonato, con cinco tantos, por el cuadro, Riemense, fue un autogol, de Soria, y de esta manera, la U seguía puntero, del torneo, por su parte municipal, le gana, 4 a 2, al Atlético Grau, en el estadio nacional, con anotaciones, de Meillán, Mané Meillán, Lucho, La Fuente y Escate, y por el cuadro, Piurano, anotaron a Túncar, y Murgía, y uno de los buenos, partidos de esa fecha, Unión Guaral, que iba a ser sensación, ese año, le gana, 4 a 1, al defensor Lima, al campeón vigente, que hay que hablar, hay que precisar, que no juego, con todos los titulares, porque estaban pensando, en la Copa Libertadores, pero Unión Guaral, dio una cáptera, de fútbol, con Pedrito Ruiz, anotaron Chirinos, en dos oportunidades, Reyes en una, y Pedrito Ruiz, anotó un golazo, a los 28 minutos, del segundo tiempo, Aliega, se encargó, de descontar, por el defensor Lima, jugaron a Casuso, Vidal, Enrique Ruiz, el hermano de Pedrito, estaba, Lucho Pau, Walter Escobar, Pedrito Ruiz, Papi Estrada, Risco Reyes, Chirinos, y Díaz, en Cañete, Alianza Lima, le gana, 2 a 0, el Huerta del Armeño, con anotaciones, Javier Castillo, y Juan José Ábalos, mientras que, en el Estadio Nacional, Bois, otro empate, el Esporo Bois, esta vez, ante el Barrio Florífico, otro equipo del Callao, que debutaba, en el Campeonato, de la Liga Mayor, Coco Ramírez, anota, los 15 minutos, del primer tiempo, y subía, a los 38 minutos, de la segunda parte, Roberto Chález, volvió a jugar, pero, no había, con penetración, en el equipo, Rosado, con el Mundialista, en otros partidos, León de Huánuco, en Arequipa, le gana, 2 a 0, Melgar, con anotaciones, de Querosene Rodríguez, y Arevalo, CNI, le gana, 2 a 0, Junín, en Iquitos, con anotaciones, de Rengifo, y Cortés, Tumán, en Chiclayo, empata, 0 a 0, ante la Fonsu Garte de Puno, Manucci, le gana, 2 a 1, a Lauris, con goles, desde Ledesma, y Erazo, mientras que, el Unión Pesquero, empatan, 0 a 0, ante el Pérola, así es amigos, terminamos, esta secuencia, ocurrió hace 50 años, en el Deporte Nacional, espero que les haya gustado, y como siempre, a suscribirse, y hacer un comentario, porque, seguimos con nuestras buenas entrevistas, y buenas crónicas, nada más, y hasta la próxima.